¿Cuáles son los problemas de la clase? ¿Cuál es la cuestión que nos preguntamos si el arte es sinónimo de belleza? ¿A ustedes qué les parece? ¿El arte es sinónimo de belleza o no lo es? ¿Cómo? Puede ser, muy bien. Otros dicen no. Bueno, lo que se suele decir, yo suele comparar esta imagen del Renacimiento con esta otra imagen de un artista italiano del siglo XX que envasó sus propios excrementos y que hoy estapa de él. Manual, de los manuales de historia del arte contemporáneo, ¿no? Cuando Pietro Manzoni envasa sus propios excrementos, hoy valen decenas de miles de euros una lata de esta. ¿No es cierto? Entonces uno se puede preguntar qué tiene que ver una obra de arte con la otra. Muchos consideran que obra de arte es la de la izquierda y otros consideran que obra de arte también puede ser la imagen de la derecha. Entonces muchos han cuestionado y se cuestionan esta situación, a qué llamamos arte, si es sinónimo de belleza o no. Hay críticos, por ejemplo, de Reyes y de Hebrey se puso a estudiar y a intentar dar respuestas al respecto y lo que va a decir es que hay edades del arte. Es una de las tantas respuestas, ¿no? Las edades del arte. Hay quienes dicen, ¿no? Y que yo estoy convencido de esto, que hay un primer periodo del arte que va desde la prehistoria hasta la edad media, en donde el arte es fundamentalmente una herramienta de culto religioso. El arte es para adorar a Dios o a los dioses. Cumple una función estrictamente religiosa. No se hacía arte para colgar una obra en un museo o para el disfrute de la gente. El arte era para adorar a la divinidad. ¿Está claro? Y por lo general se utilizaban materiales que nos hablen de esa eternidad de los dioses, por lo general, ¿no? Piedra, mármol, ¿no? Entonces, desde la prehistoria hasta la edad media, el arte cumple una función fundamentalmente religiosa. ¿Está claro? Muchas veces cuando vamos a Oriente, mi hijo es japonés, por ejemplo, argentino-japonés, entonces viajo mucho a Oriente, uno va a un museo en India y entonces en un museo de arte oriental ve a la estatua del Buda en un museo. Y se sorprende porque mucha gente se pone a orar frente al Buda, ¿no? Y el turista, ya occidentalizado, lo considera una pieza de museo, que es interesante como testimonio histórico, estético, pero no para adorar ahí a la imagen. ¿No? Esa es la gran diferencia con la mirada nuestra de hoy, de lo que es una obra de arte, de la mirada de muchos que en Oriente se quedaron, digamos, no lo digo despectivo, sino que están en la edad del ídolo. La obra de arte es estrictamente para acercarnos a Dios. Como en las iglesias también católicas, ¿no? Vemos una imagen, puede tener un valor artístico importante, pero fundamentalmente una imagen de la Virgen de Luján es para irla a rezar. ¿No es cierto? Edad del ídolo. ¿Quedó claro? Bueno, después viene la edad de la belleza, que a partir del Renacimiento y hasta prácticamente el siglo XIX, permítanme que me voy a sacar un poco de calor acá adelante, vamos a hacer una especie de striptease. Me suelo quedar en... En serio les digo, porque me voy... Bueno, les decía, edad de la belleza es cuando el hombre deja de utilizar el arte con un fin exclusivamente religioso. Y eso se va a ver a partir del Renacimiento, porque aparecen otras cuestiones también. El humanismo renacentista deja esa visión teocéntrica de la vida humana y empieza a tener otras inquietudes que no necesariamente son las religiosas. Y en el arte se va a reflejar. El arte como búsqueda de la belleza, idealizada en muchos casos o en otros más realista. Y esta tendencia va a durar prácticamente hasta el siglo XIX. Muchos edificios famosos de Buenos Aires van a ver que responden a estética del siglo XIX, donde lo importante era embellecer el entorno, decorar de algún modo. Y ahí aparecen también otras técnicas de reproducción muy interesantes, como la pintura al óleo, la perspectiva. La pintura ya se libera de la pared de la iglesia, del templo, se pinta sobre tela. Y un cuadro puede estar también en la casa de una persona común y corriente, no necesariamente en un templo o en una iglesia, a partir del Renacimiento. ¿No es cierto? Y esto dura hasta el siglo XIX. Y luego viene la última de las edades, siglo XX, que es la llamada Edad del Show. El arte va a cumplir una función que es generar impacto, provocar. Por eso muchas veces nos confundimos y ahí atrás me han dicho, no sé, pero está muy bien la respuesta, no sé, porque depende en qué modo, podríamos decir, está la obra de arte. Porque puede estar hoy día en modo ídolo. Entonces veo una estatua del Buda, voy a Luján, veo la Virgen de Luján, yo tengo la cabeza en modo Edad del Ídolo. Estoy rezando a Dios a través de esa imagen. ¿Está claro? Ahora puedo entrar en, me cambio la perilla y entro en Edad de la Belleza. Voy a un museo y aprecio una obra por sus valores estéticos, históricos, arqueológicos. Y hoy día voy a una muestra de arte contemporáneo, Arte Va, y veo una escultura hecha con excremento de elefante, ¿no? Y lo que se busca no es demostrar lo que sabe, qué bien sabe modelar la arcilla a un escultor, sino lo que se busca es el impacto. Y esto aparece a partir del siglo XX de las primeras vanguardias. Pongo el famoso migitorio de Duján, porque Duján fue uno de los pioneros, de poner en un museo un aparato que nosotros lo vemos en los baños de hombres. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver eso con la obra de arte? Le han dicho en su momento. Y por eso fue un gran provocador. Bueno, estas son las edades del arte, ¿está claro? Es una inquietud importante para que la tengan en cuenta y poder contestarle vos a tu novio que estudia para contador, lo llevas a un museo de arte contemporáneo y es un plomazo, porque cada rato se pone a dictaminar, esto no es arte, esto no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a adoptar una conducta, una norma de conducta. Les propongo, después cada uno haga lo que quiera de su vida, que es suspender el juicio de valor. No quedarnos enseguida a valorar algo, sino aprender de esa obra. Aunque no nos guste, pero podemos aprender mucho de un periodo. No voy a estudiar al impresionismo porque me guste Van Gogh y no estudio a Picasso porque no me gusta Picasso. No, tengo que estudiar todo, ¿no? Como profesional, digo. Si vos, en vez de estudiar turismo, estudiarás medicina, no podés decir, ah, yo estudio los pulmones, pero no el estómago porque no me gusta. ¿No es cierto? No, tenemos que estudiar todos los periodos. Y el gusto personal, dejarlo como aparte. A vos te va a pasar, como futura licenciada en turismo, la gente te va a pedir ir a un lugar horrible como Caminito, lleno de ladrones, de estafas, de copias truchas, y vos lo vas a tener que llevar a Caminito. ¿No es cierto? Aunque sepas que es un lugar infame. Bueno, ahora vamos con otra inquietud que es muy interesante, pero vamos a un corte y volvemos. Gracias. 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 Gracias.